Solo me quieres para tenerme bajo tus alas Solo quieres satisfacer conmigo tus ganas Eres feliz cuando me ves, te chupa en tu casa Si salgo con mis amigas, te preocupo, te enfadas Yo no voy a seguir así, mi vida no vas a destruir Tu inseguridad no me deja ya vivir Vete lejos ya, sal de mi vida Soy tu felicidad, pero no tú la mía Vete lejos ya, tu carrera me lastima Me tiene presa tu voluntad, bajo esperanzas vacías Si bailo, si río, ya tu rostro cambia No me dices nada, pero tu alma está en llamas Eres feliz cuando me ves, te chupa en tu casa Si salgo con mis amigas, de pronto te enfadas Yo no voy a seguir así, mi vida no vas a destruir Tu inseguridad no me deja ya vivir Vete lejos ya, sal de mi vida Soy tu felicidad, soy tu felicidad Soy tu felicidad, pero no tú la mía Vete lejos ya, tu carrera me lastima Me tiene presa tu voluntad, bajo esperanzas vacías Bajo esperanzas vacías Vete lejos ya, sal de mi vida Soy tu felicidad, soy tu felicidad Soy tu felicidad, soy tu felicidad, pero no tú la mía Vete lejos ya, tu carrera me lastima Me tiene presa tu voluntad, bajo esperanzas vacías Bajo esperanzas vacías Digo, vete lejos ya, sal de mi vida